Estando a pocas semanas de iniciar el año escolar 2023, el CONADIS organizó el Seminario Derecho a la Educación de las Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad, Accesibilidad, Ajustes y Obligaciones, con la finalidad de visibilizar la situación de los servicios educativos para las personas con discapacidad y prevenir la imposición de sanciones por incumplimiento en el marco de la acción fiscalizadora y sancionadora del CONADIS. El evento convocó autoridades del sistema educativo, directores de gestión pedagógica y docentes a nivel nacional. Sin inclusión educativa no se genera ningún desarrollo en ninguna sociedad y en ningún país. Muchos de los que venimos de sectores pobres y excluidos hemos logrado lo que somos ahora gracias a la educación. Sin ellos no sería posible cambiar una realidad de carencias y pobrezas porque el conocimiento transforma personas, transforma vidas. Necesitamos pues generar reales oportunidades con equidad. Eso significa garantizar la matrícula escolar para las personas con discapacidad sin discriminación en todo el sistema educativo. El día de hoy, he estado en el Ministerio de Educación, hemos instalado la comisión multisectorial para el buen inicio del año 2023. Todos participamos, todos nos hacemos responsables de ese cambio y que este año, aún en medio de estas circunstancias pospandemia de alta inseguridad ciudadana, con esta crisis social que vivimos, podamos no seguir perjudicando a nuestras niñas, niñas y adolescentes. En el CONADIS estamos comprometidos con nuestra población con discapacidad y por ello continuaremos realizando megaoperativos de fiscalización para inspeccionar y sancionar a aquellas instituciones educativas que no cumplan con la Ley General de la Persona con Discapacidad. Buscamos fortalecer el cumplimiento de las normas educativas para las personas con discapacidad. Con nadie se está disponiendo todo su equipo de trabajo y el refuerzo de calificados profesionales y la academia para que podamos brindar asistencia técnica en desarrollar capacidades a todo nivel en la que estén en primer orden los operadores y operadoras de la educación. Tú también ponte en Modo Inclusión. CONADIS. Acercándose más a la gente. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.